MrBeast es el nombre de uno de los youtubers más famosos del mundo y que se embarcó en un proyecto que está causando revuelo A continuación vamos a comentar el más reciente video de MrBeast y intentar explicar por qué muchísima gente se está yendo en contra de este video a través del cual el propio MrBeast comenta su experiencia al construir 100 pozos de agua potable para distintas poblaciones de África Creo que este video será muy interesante así que comenzamos Por si no lo sabes o no has estado en este planeta tierra los últimos 5 o 7 años MrBeast es el youtuber más grande del mundo y en este momento tiene más de 208 millones de suscriptores En su más reciente video llamado ¿Cómo construí 100 pozos en África? MrBeast comenta y documenta su experiencia al construir más de 100 pozos en regiones y en poblaciones alejadas de África Comentan como para muchísimas personas en África la única fuente de agua son ríos completamente contaminados Y como esta agua primero es muy inaccesible tienen que caminar grandes distancias para recogerla Y como esta agua la utilizan para cocinar, para beber, para lavar la ropa o para hacer la limpieza en sus casas Muestra cómo construyó estos 100 pozos Muestra de dónde sale el agua a través de acuíferos que están bajo la tierra Mostró cómo a muchos de estos pozos se les instalaron grandes canecas para almacenar el agua en temporada de sequía Y afirma que cambiar la vida de más de 500 mil personas construyendo apenas 100 pozos ha representado una inversión realmente pequeña en relación al impacto generado en esta gran cantidad de población También mostró cómo esta experiencia se llevó hasta escuelas en las que los niños tienen que caminar grandes distancias para recoger agua Subir una montaña, bajar una montaña, cargar el agua en canecas pesadas transitar caminos rurales peligrosos Y como esta travesía muchos de ellos la tienen que hacer incluso dos veces al día También mostró cómo se construyeron pozos para hospitales en zonas alejadas Y como en algunos de ellos incluso las mujeres embarazadas Si necesitan agua para beber, para hacerse limpieza o para lo que sea Las mujeres embarazadas en ese hospital tienen que caminar más de una hora para recoger agua de un río contaminado y llevarla hasta el hospital Mostró cómo era posible que ese hospital tuviese agua y que la gente no tuviese que recorrer grandes distancias sino ponerle una llave cerca para tener acceso fácil a este líquido vital También muestra cómo aprovechó, por ejemplo, para regalar balones de fútbol a los niños de estas regiones para regalarles bicicletas y así no tuviesen que ir caminando hacia el colegio y de vuelta hasta la casa Aprovechó para construir incluso un puente que las personas de una población tienen que transitar todos los días para movilizarse Y como este puente estaba construido en madera y de forma precaria Cuando hay lluvias el río generalmente se lleva el puente y como allí han habido muertes y accidentes Incluso en esta experiencia construyendo pozos de agua para las escuelas Aprovechó para regalar equipos de cómputo y aprovechó para regalar los muebles y los asientos para los salones en los que se dictan clases Y como también equipó con electrónica algunos de estos salones para que fuera más fácil la enseñanza Mr. Beast dice dentro del video que han construido más de 100 pozos y que el impacto de tener accesible el agua es para más de medio millón de personas en el África Pero ha afirmado también que es realmente muy pequeña la inversión en relación al impacto que van a tener en la población Esto que acaba de hacer Mr. Beast, que me parece muy positivo Me recuerda a una película que hace algún tiempo me vi en Netflix y que se llama El niño que domó el viento Es una película muy recomendable porque cuenta la historia real de un niño que tenía un padre que era agricultor y a este señor se le estaba echando a perder la cosecha por la sequía Y este niño comenzó a investigar en la biblioteca cómo podría ser posible construir un molino de viento y a través de este mecanismo poder hacer que el agua fluyera desde estos yacimientos subterráneos No solamente utilizarla para tener buenas cosechas y así poder vivir mejor, para así poder sobrevivir sino también que les podría servir para beber, para alimentarse para hacer la limpieza y para hacer la vida más fácil a las personas de su comunidad para mejorar su calidad de vida Es una película espectacular porque este era un niño que intentaba construir un molino pero al cual nadie le hizo la vida fácil a pesar de que su propósito era muy positivo y de que si lo lograba tendría un impacto muy importante para su comunidad no solamente para su familia Y esto es precisamente algo de lo que le está ocurriendo a MrBeast Está haciendo algo muy positivo pero yo me acabo de encontrar en internet a un influencer africano que ha criticado de manera muy negativa este video de MrBeast y este es el tweet que él ha compartido Él dice MrBeast construyendo 100 pozos Esto es una falta de respeto para los africanos Y dice Primero Describió a través de este video Describió a toda África como una aldea con su gente viviendo en chozas A ver si en África no hay gente viviendo en aldeas y viviendo en chozas Segundo Proyectó que todos los africanos carecen de agua potable No me atrevería a decir que el 90% de los africanos carecen de agua potable Tercero Hacer esto en el año 2023 es ofensivo Porque en lugar de hacer estos pozos que son tan rudimentarios ¿Por qué no hacer perforaciones y construir tuberías? MrBeast al hacer estos pozos lo que quería hacer era 100 pozos Con lo que construía 100 pozos e impactaba a medio millón de personas Pues ese dinero solamente lo hubiese alcanzado para construir el acueducto de una sola aldea por lo cual el impacto es mucho menor Yo creo que a alguien le falte el agua en casa o por lo menos cerca de la casa Es una situación de pobreza extrema y es una situación de total precariedad Lo cual es injusto este comentario Dice cuarto Los africanos no necesitan donaciones de agua No somos tan pobres ni tan sedientos No sé en qué realidad vivirá este influencer africano o de quién estará tapando las vergüenzas Yo creo que de muchos políticos en África África es un continente con 54 países Debió ser más específico acerca de en dónde hizo estas infraestructuras Y también continúa diciendo Esto es capitalismo Él quiere usar a estos países de manera discreta para generar ganancias Y en ese sentido ha puesto a los africanos en ridículo mundial al construir pozos que nunca le hemos pedido Él no habrá pedido los pozos de agua para tener agua cerca de las casas cerca de las aldeas cerca de los colegios o cerca de las escuelas Pero si esos pozos fueron construidos allí seguramente es porque las personas que viven en estos entornos no tenían ninguna fuente de agua potable accesible Una de las cuestiones que afirma Mr. Beast y él lo dice abiertamente la inversión es muy pequeña en relación al impacto Pero si nadie más está dispuesto a hacerlo pues nosotros lo vamos a hacer No importa si es capitalismo Mr. Beast puede estar ganando dinero con este video Aunque dentro del mismo video afirma que todas las ganancias del video serán utilizadas para seguir construyendo pozos y hacer el agua potable accesible a más familias Pero aún aunque las ganancias se las quedara él Es muy loable cuando tú haces algo y producto de lo que tú haces generas un impacto real no solamente en tu país no solamente en tu comunidad sino en otros países y a personas que ni siquiera conoces y que en principio tal vez no te tendrían por qué importar Yo pienso que esto que ha hecho Mr. Beast ha dejado en evidencia a muchísimas instituciones multilaterales como las Naciones Unidas, la UNICEF y también a muchísimos gobiernos en este caso especialmente africanos Porque si un youtuber fue capaz un solo youtuber fue capaz de generar este impacto real y positivo en tantas miles de personas y en cientos de familias entonces es probable que muchos gobiernos y muchas entidades multilaterales hace rato lo hubieran podido hacer pero la realidad es que no lo han querido hacer y este video los ha dejado en evidencia Existe una frase del presidente Nayib Bukele que es el presidente de El Salvador y que está generando un impacto desde mi punto de vista un impacto muy positivo en su país un cambio muy positivo para El Salvador Nayib Bukele dice lo siguiente Cuando nadie roba, el dinero alcanza Esto es muy cierto aplica no solamente para África aplica para Latinoamérica y aplica incluso para los países desarrollados Cuando nadie roba, el dinero alcanza Muy bien por MrBeast Los invito a ver este video y si quieres conocer de que ha dependido el éxito de MrBeast en YouTube próximamente vamos a hacer una masterclass en la cual el propio MrBeast va a explicar cuáles son las claves para tener un canal de YouTube exitoso o para tener un gran impacto en las redes sociales será gratuito será a través de Zoom pero las plazas son limitadas aquí en esa masterclass vamos a explicar como por ejemplo YouTube se puede utilizar de manera muy efectiva para emprender en internet si tienes curiosidad por esto te debes inscribir diciendo que quiero estar en la masterclass con MrBeast y nosotros te enviaremos las instrucciones de acceso diciéndote el día y la hora y también diciéndote que quedará grabada y subida a nuestra plataforma para que la puedas disfrutar en diferido pero solamente tendrás acceso a ella por supuesto si te inscribes aquí debajo te dejo un enlace ustedes que opinan de lo que hizo MrBeast ustedes que opinan de estas críticas son merecidas podía haber hecho más piensan que han hecho todos estos críticos cuántos pozos han construido y a cuántas personas han criticado la mayoría de la gente que hace críticas constructivas son las mismas que nunca han construido nada y por eso para manejar las críticas nada mejor que la frase de Sid Siglar para prosperar tú no necesitas la opinión de los demás porque las opiniones ajenas son una de las mercancías más baratas nos vemos en un próximo video hasta pronto ¿cuál es el secreto del éxito? la verdad solo debes encontrar algo que te guste hacer y hacerlo durante mucho tiempo y al final triunfarás